No lo vi venir No lo esperaba La neta no voy a mentir No lo esperaba Con tanta piedra tropecé Estaba cansada Que me rendía Había dejado de creer No lo esperaba La neta no voy a mentir No lo esperaba Como no vi el amor Lo tenía en la cara Ay mi chiquito Yo de ti no lo esperaba Eso Qué feliz me hacía Ahora sé que de verdad tú me querías Y cada día me enamoro más de ti Todo está bien con nuestro amor Con nuestro sexo No lo esperaba La neta no voy a mentir No lo esperaba Con tanta piedra tropecé Estaba cansada Que me rendía Que me rendía Había dejado de creer No lo esperaba No lo esperaba La neta no voy a mentir No lo esperaba Como no vi el amor Lo tenía en la cara Ay mi chiquito Yo de ti no lo esperaba No lo esperaba No lo esperaba No lo esperaba La neta no voy a mentir No lo esperaba Con tanta piedra tropecé Estaba cansada Que me rendía Había dejado de creer No lo esperaba La neta no voy a mentir No lo esperaba Como no vi el amor Lo tenía en la cara Ay mi chiquito Yo de ti no lo esperaba ¡Gracias! ¡Gracias!